muy bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a hablar un poquito de summer game face esa conferencia que tuvo lugar el jueves el señor geoff nos trajo esta conferencia sabéis que es el partícipe de la muerte del e3 del principal evento de los videojuegos que bueno pues al final se ha quedado sin anunciantes sin colaboraciones y que bueno pues poco a poco pues va desapareciendo aunque este año nos vuelve a prometer que el año que viene vuelve seguramente el año que viene volveremos a conocer la noticia de que se vuelve a cancelar y que el otro año volverá otra vez a ser el evento que siempre ha sido y demás y demás que no volverá a ser porque ya las empresas han notado que bueno pues ellos haciendo su conferencia privada su conferencia por otro lado tienen el mismo reconocimiento y no se gasta tanto dinero y demás es decir son y ya la hecha hace dos semanas xbox hace su conferencia este domingo vale anunciará sus juegos y nintendo pues no tiene ninguna necesidad ahora mismo de lanzar ninguna conferencia ningún direct porque ahora mismo tiene celda tears of the kingdom que está rompiendo récords incluso en el cine ha batido récords la película de super mario bros de elimination y poca cosa más es decir nintendo ahora mismo necesita hacer un direct a lo mejor en julio anunciando dos o tres juegos un direct de diez minutos como mucho y no necesita ir a un sitio a una feria a lanzar pues los todos los anuncios posibles es una pena la verdad porque nos gustaba nosotros hemos crecido con los e3 todos esos eventos que lanzaban luego las consolas lanzaban en la conferencia tal cual la consola y eso era un puntazo al final acabamos siendo bueno pues conferencias de estas de vídeo o sea un vídeo programado en youtube que puedes ver en el momento en que lo estrenan y punto por desgracia el señor jeff está está creciendo está haciendo los game awards está creciendo con los examen que dices y bueno pues nos trae una conferencia bastante descafeinada la verdad era una conferencia que decían vamos a ver bombazos vamos a ver el dlc del en ring vamos a ver títulos que no conocemos pero bueno que pocas cosas ha sacado es verdad que ha salido muchos juegos pero yo me quedo con cuatro títulos que se ha anunciado mención especial a la desgracia que han hecho con presia mortal kombat que no me acaba de convencer aunque la gente lo vea flipante a mi mortal kombat nunca me ha llamado la atención y vamos con los juegos que sí me han llamado la atención en esta conferencia sonic superstars es un juego que me llama bastante la atención no han hecho gran cosa tampoco no nos pongamos aquí ahora como que sega ha roto todo el mundo del videojuego porque lo que ha hecho es coger sonic 1 y lavar de la cara y adaptar los gráficos a lo que es actualmente es decir nintendo ya lo hizo con un super mario bros hace muchos años y es lo que sega tenía que haber hecho haber mantenido la estética 2d de sonic ya está haciendo más juegos de este tipo así que puede estar muy interesante así que es un juego que a mi parecer si ese juego se lanza a 60 euros o 70 se va a pegar una opción tremendo y que es un juego que tendría que estar a un precio reducido de 30 para llamar bastante más la atención al mercado un juego que puede vender muy bien al resto de jugadores que no son fans de sonic hace ricos siempre que viene el e3 estamos esperando títulos como el aca dragon gaiden que es un título bueno pues de la saga de acud Sabemos que la saga Yakuza ha cambiado de nombre Que ahora se llaman todos Like a Dragon Y que bueno, pues se puede estar muy bien Sale en noviembre, las primeras semanas Y que bueno, es muy interesante Y ese va a ser uno de los fijos que vamos a tener Y que bueno, es el resultado de los jugadores Y que bueno, es el resultado de los jugadores Hay otros títulos de SEGA Por ejemplo de Aldous Que han sido filtrados Espero que eso os mencione otro vídeo Porque no estaban en el Seimer Game Fest Y no le vamos a dar el mérito a este hombre De que sea anunciado en esa conferencia Otro título que sí llama bastante la atención Es Alan Wake 2 Por desgracia, señores de Epic No quieren sacar el juego en físico Y a mí la gente de Remedy Me acostumbró a ese Alan Wake 1 La edición coleccionista en forma de libro Del señor Alan Wake Me gustaba mucho Lo jugué el día de 360 Tenéis un vídeo del unboxing de este juego Mencionando el remaster Que salió hace dos años Y que bueno, por desgracia Pues no vamos a tener edición física Es un barral palo El juego luce muy bien Hemos visto un poquito más de gameplay El juego pinta De estos de que te van a agobiar Bien, bien, bien Lo que nos gusta, vamos Lo que no nos gusta Y nos gusta, ¿verdad? Es una cuestión de dicen Me gusta más verlo que jugarlo Pero luego cuando lo juegas un tiempo Ya te acostumbras Y son de esos juegos Que luego dices Tengo que volver Nada más de volver a juego Y por último Otro, el cuarto título Que me gustó Fue Sandan Vale Sandan es un juego Basado en un manga Que desconocía, la verdad De aquí a Toriyama Su diseño de personajes Robots y demás Es muy característico Muy parecido a todo A todo lo que ha hecho siempre De Dragon Ball Y a la ley y demás Y Doctor Slum Lo conocéis por Doctor Slum Y la verdad es que está muy guapo Esta pinta guapo Sí que parece un poco vacío Pero me recuerda demasiado A Blue Dragon Que sea otro gran juego De Xbox 360 Que no tuvimos continuación Y que bueno Pues supongo que el Sandan este Me quitaría la espinita Esa de que algún día Hubiéramos visto Un Blue Dragon 2 Y bueno Pues esto es lo más cercano Que vamos a estar Por otra parte No hay ningún otro anuncio Importante A mi parecer Hay anuncios Por ejemplo De Spiderman 2 Si sois fans de Sony Pues estáis de enhorabuena Ya tenemos fecha Lo que no entiendo Porque se han conservado Al anunciar la fecha Hasta la conferencia De el Sandberg Game Fest Cuando han hecho Un Sony Showcase Hace poco Bueno Se han ofrecido la fecha 20 de octubre Enhorabuena Es Spiderman Igual que ese Final Fantasy 7 Rebirth El segundo capítulo De la saga De los juegos De Final Fantasy 7 Que bueno Pues verá la luz Pronto Pinta muy bien La verdad Pero por desgracia Este juego Sabemos que Sony ha vetado Ha hecho que sea Solo exclusivo De Sony Y bueno Pues no podremos disfrutarlo En otras máquinas Por desgracia Pero bueno Tampoco me Me come la cabeza El poder disfrutar De Final Fantasy Y es un juego Que bueno Pues estará ahí siempre Y que algún momento Quizás podamos disfrutarlo Pero si no es Pues no pasa nada Nosotros tenemos Nuestra conferencia El domingo A las 7 y media Cosas así Donde veremos Starfield Que será exclusivo De Xbox Que lo disfrutaremos Y que hay muchos Otros títulos Que se van a anunciar Títulos en Game Pass Como Lace of Pi Que si también Fue anunciado En el Sandberg Game Fest Lace of Pi Para mi La verdad Hay demo De ponerle la demo Tanto en PC En Xbox Como en Play Este fin de semana Pero que para mi La verdad Es que el trailer No fue favorable Al juego La verdad Ese trailer A mi no me llamó La atención ninguna Tengo ganas de probarlo Pero quizás no sea un juego Que me encaje al final En mi forma de jugador Como para poder disfrutarlo Del todo Puedo de cosa más que añadir La verdad Es que esta conferencia Ha estado Ha estado disipada Dos horas y media Y manteniendo De muchas charlas No sé Demasiado Demasiado jaleo Poco título Poco bombazo Estamos perdiendo Lo que es el valor Del E3 Como he dicho al principio Me hubiera gustado más Otro tipo de evento Pero bueno Es lo que tenemos Ahora mismo Es lo que tenemos Que acostumbrarnos Y esperemos Que la próxima semana Esta próxima semana Se vayan saliendo Títulos Destacados Supongo que las marcas Se están guardando Sus títulos También para sus propias Conferencias Y que el señor Jehov Solo ha podido Arrascar Lo que hemos visto Hasta ahora Que muchas cosas Se han filtrado Antes incluso Y que bueno Veremos a ver Que sucede Que sucede En esa conferencia Del domingo Que es donde Mantenemos las esperanzas Y en un posible Nintendo Direct Que quizás en julio A final de julio Tengamos un bombazo Quien sabe Un Mario Un Mario Odyssey 2 Nintendo tiene sus cartas Bien guardadas Se está aprovechando Ahora el momento De Zelda Y ahora mismo No ha sacado nada Tampoco En la conferencia De este hombre Es decir Nintendo dice Yo juego a mi juego Y vosotros Ir a la vuestra Que yo sé Cuando tengo que hacer Las cosas Bueno Que os amo Que hay gente Espero os ha gustado Este video Este pequeño resumen Del Summer Game Fest Decidme Que juegos Os habéis llamado La atención A vosotros A mi solo estos 4 Me han llamado la atención La verdad es que Van a ser 4 incondicionales Que voy a coger 4 De esos 4 Quizás 3 Incondicionales Sonic está ahí Dependiendo del precio Y Sandland Depende como evolucione O sea Seguros seguros Tenemos Sandland Wake Y el Like a Dragon Pero Sandland Hay que verlo un poquito más Antes de dar el voto Porque si no ha sido Un juego vacío Un juego que A lo mejor no viene Ni doblado al castellano Es decir Un juego que no me ha doblado Al castellano Y ya no me lo planteo ¿Sabes? Entonces A la fecha que tenemos Ahora mismo Tiene que haber Todos los juegos doblados Traducidos al castellano Al menos los textos Así que Poca cosa más que añadir Gente Esperemos en este video Nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!